¿Cómo tener ciudades que cumplan con derechos humanos, con derechos básicos como la vivienda, como la salud? Para eso quiero invitar a nuestra mesa a Branislav Marelich, él es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el año 2016, habiendo sido elegido, y esto es muy importante, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil por un periodo de tres años. De formación, Branislav es abogado de la Universidad de Chile y parte de su actividad profesional la ha desempeñado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, Branislav. Nosotros somos un país donde la palabra derechos humanos tiene una carga bastante importante, forma parte muy importante de nuestra historia, y uno podría pensar de manera a la rápida de que, ¿cómo logramos una ciudad cuyo desarrollo tenga un enfoque de derechos humanos y cuáles son los principales derechos humanos que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una ciudad específicamente en nuestro país con la desigualdad que tenemos? Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Creo que este es un tema bien incipiente y creo que me voy a salir de la línea que tenían los dos expositores anteriores, netamente en materia urbanística, para hablar de otro tema que tiene que dialogar muchas veces con estos temas urbanísticos que son los derechos humanos. Y antes de comenzar a responder las preguntas, también quiero agradecer también la invitación y destacar que el Congreso esté debatiendo estos temas, pero también debatiendo los temas de materia de derechos humanos, porque en materia de derechos humanos, no solamente en materia de vivienda y urbanismo, sino que en todos los temas de derechos humanos el Congreso es muchas veces central y va a la par que lo que puede hacer el Poder Judicial, por ejemplo. Los derechos humanos no son solamente asuntos que tienen que ser litigados, sino que muchas veces tienen que ser regulados y el Poder Legislativo acá cumple un rol esencial. En la presentación que tengo, yo para abordar la problemática... Bueno, lo primero que tenemos que ver es, cuando nosotros hablamos de ciudad sostenible, también tenemos que hablar de derechos humanos. Y muchas veces los derechos humanos, como decía nuestro moderador, se acotan o se dejan a lugares muy específicos de nuestra historia reciente. Pero generalmente, o a nivel internacional, lo que uno opina o lo que se le pide a materia de derechos humanos y a los INH también, es que puedan tener una visión más bien expansiva y que permite todas las políticas públicas de un país. Y en este punto, en ciudad sostenible, hay mucho, mucho que decir. Aquí yo quiero destacar dos puntos muy relevantes. Un primer punto es que los derechos humanos no son solamente relevantes cuando se vulneran, no solamente son relevantes cuando se violan los derechos humanos, sino que también son herramientas, conceptos, desarrollo internacionales, jurisprudenciales, doctrinarios, que deben usarse también para la toma de decisiones o para la regulación de políticas públicas. Cuando un Estado predica o cuando un Estado se obliga a ciertos tratados internacionales o simplemente se inserta, sin haber firmado nada, se inserta en el mundo globalizado y se inserta en la comunidad internacional, no todas las decisiones que toma son aceptables y no todas las políticas públicas son aceptables. Por el contrario, dentro del marco, dentro de la política o dentro de la toma del marco de decisiones de un Estado sobre un tema determinado, los derechos humanos forman los límites y también incentivan a que ciertas cosas se tienen que tomar. Cuando uno toma decisiones desde el punto de vista de los derechos humanos, también uno tiene otro concepto que muchas veces no es tomado en cuenta, que es la legitimidad. Los derechos humanos no simplemente tienen un asunto normativo, sino que también tienen un asunto de legitimidad democrática. Cuando uno toma decisiones respaldadas con derechos humanos, también tenemos legitimidad. Que esa decisión, además de ser probablemente correcta técnicamente, también es aceptable en un Estado democrático. Y lo no aceptable, lo legítimo, todo eso tiene mucho que decir, por supuesto, en las ciudades. Estoy peleando con la... Ahí tiene esos dos, esa flecha para atrás y esa flecha para adelante. Esos son los que deberían funcionar. Estoy apretándolo. Ahí está. Sí, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos también de la Agenda 2030, que ha sido referenciada como muy relevante, nosotros tenemos que entender que la Agenda 2030 es un modelo, es una meta de crecimiento, que es una sucesión de los objetivos del milenio. Incorpora, y es una de las grandes avances que tiene acá, que incorpora el objetivo, meta e indicadores. Pero acá lo importante es entender que esta Agenda 2030 no es simplemente una agenda de política pública, no es simplemente una agenda de visión o a dónde tenemos que aspirar como país, sino que también tiene mucho que ver con las materias de derechos humanos. Y si uno va viendo la agenda, si va viendo los objetivos específicos, los indicadores o los objetivos son indicadores, muchas veces objetivos, de derechos humanos netos, que tiene que ser dialogante con las instituciones autónomas. Quizás una de las cosas que siempre trato de decir en las exposiciones es que es el Instituto Nacional de Derecho Humano, porque muchas veces se entiende o se cree que el Instituto Nacional de Derecho Humano es parte o del gobierno, o parte del poder legislativo, o de una ONG. Es un órgano autónomo del Estado y, como órgano autónomo del Estado, con una condición especial de independencia, se nos requiere a nivel de Naciones Unidas que nosotros estemos muy pendientes de la Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030, el Objetivo 11, que es lo que nos convoca, es muy relevante. Entonces, quizás para poder seguir abordando la relación entre los derechos humanos, la Agenda 2030 y las ciudades sostenibles, es importante también hablar del contexto mundial. Creo que ya se ha dicho, tanto por los expositores como por los presentadores parlamentarios, que al 2030 el 60% de la población va a vivir en zona urbana, el 95% de la expansión urbana se producirá en el mundo desarrollado. Muchas personas, por no decir ahí, la gran mayoría de las zonas desarrolladas van a vivir en ciudades. Por tanto, hablar del fenómeno de ciudades tampoco es ajeno a los derechos humanos por todas las consecuencias que va a tener allí. La rápida urbanización, y lo podemos ver en muchas ciudades del país, tiene una presión sobre el abastecimiento del agua dulce, que es un derecho humano, el acceso al agua dulce. El tratamiento del agua residual o los vertederos también tiene un impacto en el medio ambiente, que es un derecho humano. Los medios de vida, la salud pública, la educación, la vivienda adecuada, etc. tienen impactos desde el punto de vista del derecho humano. Y también cómo planificamos con equidad, que obviamente también tiene que ver con derechos humanos. El Objetivo 11, y no lo voy a tratar directamente, establece diferentes metas que si uno no analiza, y invito al público también a revisarlo pensando también en el enfoque de derechos humanos, que tiene mucho, mucho que decir. Ahora, ¿cómo se podría construir una ciudad con enfoque de derechos humanos? Como yo lo decía al principio, esto es un tema bastante incipiente en este diálogo, que ha sido destacado en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, en el contexto de Hábitat 3, el Encuentro de Nación Unida sobre Habitabilidad, por primera vez se convocó a los INH, Defensorías del Pueblo, a participar de eso y poder apoyar una visión desde el punto de vista de la Defensoría Autónoma. Cuando nosotros hablamos también de la pregunta muy concreta, una de las formas en que los derechos humanos pueden dialogar es la construcción de instrumentos de planificación, instrumentos de gestión urbanística. Y acá el enfoque de derechos humanos pasa en dos etapas. Uno, en la etapa de la participación. Creo que estamos totalmente de acuerdo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista normativo de derechos humanos, que la participación no solamente es deseable, sino que es obligatoria, o por lo menos debería ser obligatoria. Y esto no es simplemente algo que se asente en los hechos, en la práctica, en las buenas prácticas, sino que también emana, por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige una participación. Y ya el Instituto, el año pasado, ha hablado de la participación incidente de la sociedad civil, no vinculante, pero nosotros ocupamos, estamos ocupando un concepto de incidencia, para la toma de decisiones en asuntos públicos. Y también, en el contexto de la planificación o la creación de instrumentos, también la información, muy cercana al principio de Río, la información previa para tomar decisiones o participar informadamente relevante. Y también, el acceso a la justicia es relevante. Porque muchas veces, no siempre la participación es tomada en cuenta, y en un contexto de regulación o desregulación de la participación ciudadana, el poder judicial también es muy relevante en la definición final de problemas. Los instrumentos en sí, como lo decía al principio, si las actuaciones del Estado, cuando nosotros nos adscribimos a un régimen internacional de derechos humanos, excluimos decisiones como posible y tenemos un marco de acciones como legítima, esas decisiones se ven plasmadas muchas veces en los instrumentos de planificación. Y dentro de los principios que uno tiene, o derechos que tiene que responder o reflejar estos instrumentos, por supuesto que está la igualdad y no discriminación. En los procesos de planificación, incluso no solamente de ciudades, sino que a nivel regional, la igualdad y no discriminación tiene diferentes manifestaciones. Yo creo que uno de los casos más patentes que estamos viviendo de un proceso, de, podríamos decir, discriminatorio o totalmente arbitrario, es decir que, por ejemplo, Tiltil es una zona de sacrificio y que todas las otras comunas o sectores de la región metropolitana tienen regulación de algún tipo de residuos, pero sin embargo, Tiltil cae todo. Y eso es una forma también que nos hace pensar la regulación ambiental o la gestión ambiental fue hecha con un criterio de equidad y ahí uno tiene que ir pensándolo. Eso es un conflicto socioambiental abierto. El proceso también de construcción o de planificación está, ya lo decía, acceso a la salud, educación, trabajo, medio ambiente, sobre todo medio ambiente, porque cuando nosotros, y probablemente esto esté muy, muy en la opinión pública, en los guietos verticales, cuando nosotros, en los instrumentos de planificación, los instrumentos urbanísticos, los instrumentos constructivos, nosotros permitimos que estos grandes guietos verticales, estos grandes moles de infraestructura existan, sin necesariamente una evaluación de impacto, no solo ambiental, sino que también urbanístico, vial, existan, también estamos afectando no solamente a las personas que viven allí, sino que también a su entorno. Y eso tiene que ver con derecho humano. Muchas gracias, Branisla, por tu exposición. Vamos a tener tiempo para conversar. Gracias.